Y nosotros nos vamos, como dijimos recién, a la localidad de Palo Santo para charlar con un colega. Lo tenemos en comunicación a Tito Gamarra. ¿Cómo estás, Tito? Muy buenos días. Muy buenos días a Guille y también a toda la producción de Desaprestigiosa Radio y también a lo que retransmiten también la radio. Muy buenos días. Te saluda, Tito, aquí de Palo Santo. ¿Cómo están las cosas en Palo Santo, Tito? ¿Llovió algo o no por acá? Ayer llovió bastante. Acá apenas solamente para apagar la tierra con la falta que nos está haciendo el agua en estos momentos porque, como te digo, ya estamos teniendo inconveniente también con el agua. Las redes de agua potable ya están saliendo cada vez más poco por la sequía que estamos teniendo y el canal que tanto al arte hicieron no está llegando aún el agua, Guille. Claro, porque se ha hecho mucha... A ver, hay un ruido, ¿vos me escuchás? Hay un ruido en la línea, ¿viste? Ahora te escucho, ahora te escucho. Bueno, sí, porque se han hecho muchas inversiones. En teoría, el gobierno de la provincia en obras públicas e infraestructura ha hecho muchas inversiones en ese canal, ¿no? Que debería ser la solución de una vez por todas con el tema del agua, pero eso no ocurrió, Tito. Muy bien, o sea, como te digo, para hablar de ese tema yo te puedo dar la explicación necesaria también porque, como te digo, pero a lo que voy yo, lo que yo me he comunicado contigo es ayer. Sí, 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 sí. Te iba a llevar por ese tema también, por eso este tema. Los dos temas me gustaría expresarme yo para comentarte, los dos temas, porque tenemos que aprovechar también que vos me das la posibilidad, porque hay muchos medios que te cierran el micrófono para que vos no puedas salir a contar lo que está pasando en tu pueblo, en mi pueblo, mejor dicho, Guille. Claro, a mí me preocupa la situación del agua, porque nos llaman del interior de la provincia, sobre todo los que más padecen son las comunidades también originarias y demás, y la gente, mucha gente que todavía tiene aljibe en las casas para copiar agua, ¿eh? Entonces, bueno, hace cuántos años, tenemos 30 años ya del mismo gobierno, tengamos en cuenta también, Tito, que el gobernador de la provincia en estas últimas elecciones ha ganado con el voto del ciudadano del interior de la provincia. Entonces, deberían estar casi premiados con todo lo que les hace falta. ¿Vos qué decís? Bueno, ¿sabes qué? O sea, ya que estamos ahí, vamos a... Es cierto que vos decís que la gente, el gobernador, ha ganado por el voto del interior. Es cierto. Pero ayer, con lo que pasó en Porteo Norte, yo te puedo dar a conocer cómo es lo que está sucediendo. Porque cuando el gobernador visita a cada pueblo, los palosanteños, como también la gente de otro interior, quieren dar a conocer y quejarse a través de carteles, a través de pancartas, pero ¿dónde está el error que el gobernador no se entera de la falencia que tiene el pueblo? Porque la gente del protocolo que acompaña al gobernador antes que llegue, se encarga de hacer un análisis y mirar qué hay y qué no hay. Y si vos ponés un cartel de bienvenida, como pasó en Porteo Norte, le pusieron gracias, señor gobernador, por la sala y todo lo que inauguró en el día de ayer, perfecto. Abajo, en la misma letra también, le pedían que arregle la ruta 21, que es la ruta que va al Cuatí, que le falta al menos empedrear o poner el pavimento, porque él prometió pavimento y también el tramo de luz eléctrica, prometió también en unas cuantas campañas anteriores, que hasta el día de hoy hay una escuela que no tiene luz eléctrica y tampoco tiene conexión a Wi-Fi, ¿me entendés? ¿Ese es en el Cuatí? Ese es en el Cuatí, en la escuela 104. Próximamente yo voy a estar ahí y nuevamente te voy a pedir para que vos me puedas sacar, porque voy a ir a sacar la foto y a hablar con la dirección de la escuela ahí para ver qué y por qué tampoco no le solicitan al gobernador, porque todo, como te digo, nosotros queremos pedir cosas, pero los protocolos o si no lo mismo dirigente te dice, no es el momento de pedirle nada al señor gobernador, para que el gobernador no se entere la falencia que estamos teniendo en cada pueblo. O sea que vos decís que hay un montón de ahí de gente que no le conviene por una razón u otra, que no quiere y que va con esa barrera entre el ciudadano y el gobernador, porque en realidad debería, sería bueno que el gobernador charlara con los ciudadanos del lugar y le hagan llegar sus quejas, sus pedidos, sus felicitaciones de manera directa, ¿no? Exactamente, sí, bueno, yo te puedo dar, te puedo decir, no te puedo dar nombre, porque por respeto, obviamente, la gente encargada de lo que es la escuela, ser maestro y todas esas cosas, la misma delegada se reunió previo a lo que es la inauguración, se reunió con todos los maestros y le exigió directamente que ningún maestro le pida nada al gobernador, porque este es momento de celebrar que él vino, que se largó el ciclo electivo, está perfecto. Perfecto, pero los maestros son los únicos que saben la necesidad que está teniendo la escuela, porque la delegada zonal, ella está sentada en Pirané, en la oficina con aire, con todo lo que os quiera, ella no sabe lo que está necesitando. La delegada zonal, Tito, ¿será que piensa que le va a quebrar el bolsillo al gobernador si le piden algo? La verdad que no sé, pero como te digo, yo te estoy hablando porque ayer justamente, previo a comunicarme con vos, he hablado con varias direcciones, directivas, de lo que es esa zona y me estuvieron contando, y ellos me comentan a mí, porque yo como te digo, yo siempre voy a estar peleando por lo que realmente hay que hacer en Palo Santo. Yo voy a felicitar cuando realmente se hagan las cosas, venga del gobierno que venga, pero que se hagan las cosas. Y acá como te digo, el gobernador no se está enterando la falencia y la necesidad que tenemos los palosanteños, porque lo mismo intendente, como también toda la gente que tiene más plata y que tiene poder, no te deja dialogar y no te deja contar lo que realmente necesita a la gente encargada, que en este caso el gobernador no se entera que nosotros no tenemos agua en Palo Santo, que hace tiempo estamos peleando, que solamente largan de 7 a 11 de la mañana. Él no se entera, después de la tarde nosotros tenemos que andar pidiendo a los vecinos para poder bañarnos y que a la mañana estamos trabajando y no podemos juntar. Ah, mirá vos, viste, por eso te llevaba por el tema del servicio de agua potable, te iba a preguntar todo eso, si era un servicio normal, si ustedes cuánto pagan la cuota del servicio de agua potable, si se paga, si no se paga, si el agua se puede tomar o no, o tienen que comprar bidones de agua para poder consumir, porque viste que una cosa es lavar la ropa, bañarte, y otra cosa es consumir el agua, que esté bien potabilizada como corresponde para que no te afecte a la salud. Bueno, mira, el agua en estos momentos, como te digo, acá el problema que estamos teniendo con el agua potable siempre, cada año y cada sequía que había siempre teníamos inconvenientes, excepto en el 2018 que, como te digo, se hizo el canal, el canal para que se venga el agua del bañado de la estrella, ese año no tuvimos problemas, este año ya empezamos nuevamente a tener problemas porque no llueve, y el canal que hizo el gobernador después de que venga gente de otro partido político a ver la problemática que tenga Palo Santo, a llevar las muestras que se tomaban en ese entonces cuando se venía el agua de aquí de la ruta 23 a dos cuadras de la ruta nacional del 81, teníamos una represa que le llamaban el Puilá. Cuando nuestro señor intendente salió en todos los medios, decimos, encontramos el agua y solucionamos el problema. No pasó una semana, secó ese río Laguna Puilá, que nunca se secó en ninguna sequía, el intendente fue el único que secó porque el agua traía de ahí. Y entonces hemos hecho contacto nosotros con gente de otro lado que en este momento no recuerdo, Ricky, yo sé que uno es lo que vino, pero no recuerdo el apellido, y le hemos planteado nosotros, ellos vinieron con su prensa también aquí a llevar la información y estuvimos en el lugar de los hechos. De ahí entonces a lo poco tiempo, el gobernador envió para que se haga el calentamiento para que llegue hasta Pirané. Pero ¿qué pasa? Cuando el agua estaba todo bien, todo bien, empezó a crecer los yuyos porque cada municipio debería mantener ese canal para cuando necesitábamos el agua, se largue de allá y venga tranquilamente. Eso es lo que, por eso es lo que ahora estamos, y tengo entendido yo, no quiero afirmar, pero el canal del agua, ya está el agua hasta Ibarreta, según me han comentado fuentes policiales, que ahí ya está ya casi, que no sabemos si va a llegar o no acá, pero siempre es el mismo problema. ¿Y por qué te digo yo? Porque la misma intendente aquí de Palo Santo no se preocupa por los palosanteños. Claro, en mantener la limpieza y bueno, tratar de... Lo que pasa es que mientras les llega el agua a ellos en la casa y tienen todas las comodidades, bueno, están cómodos. Exactamente. Ellos no sufren problemas de luz eléctrica, ellos no sufren el agua porque ellos tienen para comprar, cuando hay muchos palosanteños no cuentan para poder comprar. Y como vos me estabas preguntando si ese el agua se puede tomar, el que tiene para comprar siempre está comprando los ovidores de 20 o 25 litros y el que no, obviamente, tiene que hacer hervir porque el agua no se puede tomar, a pesar que es muy clarito, como se dice, pero el gusto que tiene de algún químico que le ponen, le ponen de más mucho, creo yo, porque no me creo dueño, la verdad, porque no soy ingeniero ni adaptado para eso, pero es imposible, no se puede tomar el agua que larga por la red del agua potable. Bien, Tito, entonces, gracias por visibilizar y estar en este detalle, de defender a ese ciudadano que se quedó con las ganas de hacerle saber al gobernador que necesitan de que se enripie ese pavimento, se mejore esa ruta 21, ese camino que es tan fundamental, sobre todo cuando por ahí tenés que salir a una asistencia médica, hacer un trámite, y porque, bueno, llevamos muchos años ya, y muchas rutas se están haciendo, y esta también, ¿por qué no?, ¿no? Exactamente, sí. Y decir esto, decir y sacarlo a la luz, que así como esta familia quiso agradecer las obras, también quería solicitar algo más. Y qué duro lo que dijiste con el tema de la secretaria docente, la persona que les dice a los docentes lo que deben hacer o no con respecto a la visita del señor gobernador, porque de repente por ahí a una docente le pueden tragar también una carta de agradecimiento, o hacerles llegar, por ejemplo, que los sueldos son muy precarios, son muy bajos, que no llegan a fin de mes, que no llegan para la luz, que no llegan para comer, que está bueno. Bueno, vos sabés que a mí me llamó, a mí me llamó poderosamente la atención cuando yo recibí la comunicación telefónica de gente, como te digo, muy allegada a esta ciudadana, la delegada que es Esther González, doy nombre, si ella quiere hacer algo, yo también voy a hacer algo, porque como te digo, si el gobernador viene, una persona le está agradeciendo por las obras que está ahí, que hace tiempo ya que se tenía que inaugurar, ahora ojalá que no se rompa todo más en lo poco tiempo que inaugura, y otra cosa muy importante, Guillemina, que quiero dar a conocer también, es lo siguiente, tenemos ya una salita, como dijo Raúl Esaqui, acá ya podemos operar también, no es así, ojalá que la salita ya tenga, pero ojalá que vayan los médicos, los doctores y los enfermeros, porque la enfermera que ya al último tiempo estuvo ahí, pobrecita, ya se tenía que estar jubilando, pero todavía no le estaban autorizando la jubilación, ojalá que vive enfermero nuevo, y no aprendice del consejo como está haciendo la sala de los solis siempre, porque ella tiene mucha enfermera aquí en Palo Santo, pero son todo el consejo deliberante, que yo no sé quién le avala para que ellos puedan poner una inyección, o puedan tomar la presión, porque yo tengo entendido que muchos de ellos eran amas de casa, y ahora son toda enfermera. Claro, es terrible eso, es terrible, hay que hacer una investigación y hay que denunciar eso, porque es la salud de los ciudadanos, es terrible eso. La verdad que sí, y como te digo, como vos me decías bien, le estaban agradeciendo, ¿por qué sacaron el cartel, pidiéndole al señor gobernador, que como te digo, me comprometo públicamente, en poder dialogar con esta familia, y te van a dar la entrevista también a vos, para que ellos mismos te puedan comentar qué le dijeron la gente del protocolo, por qué le hicieron sacar el cartel, y puso policía incluso, para que no se vuelva a levantar mal el cartel, para que el gobernador no vea la falencia que está habiendo aquí en Palo Santo. Y que hay que poner todo lo lindo nada más. Sí, acá como te digo, nosotros tenemos que ir a ver al gobernador, pero no tenemos que ir a pedirle que nos baje esto, que nos baje aquello, porque a la gente que está encargada de eso, el protocolo no te permitirá. O sea que el gobernador, entonces en cada pueblo se va, para él está todo bien, porque nadie se queja. ¿Cómo no vamos a quejar si la misma encargada del protocolo, o la policía, o el intendente de ese local, te están reprimiendo para que vos puedas contar la falencia que hay en el pueblo? Exacto. Bien, Tito, y que tiene su derecho, su total derecho y libertad de expresión y de hacerlo, y de mostrarlo. Bien, gracias a vos por el compromiso este periodístico que tenés, con tu pueblo y con tu gente, sabes que los micrófonos de Radio Parque siempre están a disposición, para vos y para los palosanteños. Así es, bueno, muchas gracias, y próximamente, como le digo, vamos a estar nuevamente comunicados, porque ya van a estar hablando de la misma familia, que hizo el cartel, y hizo el agradecimiento, cuando la gente del protocolo le bajaron al cartel, para que el señor gobernador, en la visita que hizo ayer a Palos Santos, más Potrero Norte, no se entere la falencia que está teniendo Potrero Norte. Bien, a través de este medio de comunicación, entonces, también asumimos el compromiso de que esta familia tenga un canal, o una manera de hacerle llegar al gobernador, la solicitud de eso, que le hicieron ocultar el día que él llegó a Potrero Norte. Así es, muchas gracias por estar siempre en contacto conmigo. Hasta luego, chau, chau. chau.